Muy bien, buenas tardes a los representantes de la ilustre Estado de Perú, a las presuntas víctimas y al público en general. Damos inicio a la presente audiencia del caso 13.641, Comunidades Campesinas de Cajamarca y sus dirigentes relativo al Perú. Me acompañan en esta audiencia la segunda vicepresidenta Margaret May McCauley, la comisionada relatora de pueblos indígenas Esmeralda Rosemena Petroitiño y la comisionada Roberta Clark. En este momento daré la palabra a la Secretaría Ejecutiva para la correspondiente presentación del caso y previo a ello de darle la palabra a comentar que en esta audiencia tomaremos la declaración de Manuel Ramos Campos y también tomaremos la declaración de Francisco Cali Zay. En esta toma de declaración daremos 10 minutos a la parte peticionaria para que haga sus preguntas, 10 minutos al Estado para que haga también sus preguntas y la comisión tendrá 10 minutos para hacer las preguntas. Esto se repetirá en cada una de las declaraciones y después de las declaraciones entraremos a una etapa de alegatos de las partes. En estos alegatos de las partes, la parte peticionaria tendrá 10 minutos, el Estado tendrá 10 minutos, habrá una posibilidad de réplica de 5 minutos a cada una de las partes y por último habrá un espacio de 10 minutos para posibles preguntas de la comisión. Así que con la explicación de la agenda y del manejo del tiempo que estará en un reloj que ustedes ven en pantalla, paso la palabra a la Secretaría Ejecutiva Junta Marisol Blanchard. Gracias presidente. Buenos días a todas y todos. El presente caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado peruano por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado de varias comunidades campesinas descendientes de pueblos indígenas respecto a la instalación y operación de un megaproyecto minero. También se alega la criminalización de los líderes de las comunidades en su lucha por reclamar sus territorios. El 19 de julio de 2018, la comisión informó a las partes su decisión de unir la revisión de la admisibilidad al fondo del asunto. El objetivo de esta audiencia es profundizar en los argumentos de las partes sobre la admisibilidad y el fondo y recibir información sobre el estado actual del caso. También se recibirán las declaraciones mencionadas por el presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuando entonces con la audiencia, vamos a recibir la declaración del señor Manuel Ramos Campos. De esa cuenta, él va a hacer una declaración sobre, digamos, las supuestas amenazas, agresiones y otros actos de violencia que han existido, razón por la cual le solicito al señor Ramos, por favor diga su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Mi saludo a todos y a todas. Mi nombre es Manuel Ramos Campos, rondero actual con diferentes cargos de la base rondera y el tambo. En representación de las comunidades y rondas campesinas de las provincias de Guadalajos, Celendín, Cajamarca y beneficiario de la medida cautelar 452-2011, quienes somos descendientes de los pueblos indígenas, Chachapoyas, Coremarcas, y Aucanos, les hago llegar mi cordial saludo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, señor Ramos. Voy a trasladar la palabra a la parte peticionaria para que pueda hacer su interrogatorio por un lapso de 10 minutos y pediría, por favor, que se actualice el reloj. Bien, buenos días, señores comisionados, señoras y señores comisionados. Buenos días, señor Manuel Ramos Campos. Le queríamos lo primero preguntar si usted podría explicar aquí a los comisionados qué son las comunidades y rondas campesinas. Las comunidades y rondas campesinas somos una forma de organización colectiva de pueblos indígenas, descendientes de los Chachapoyas, Cajamarcas, Coremarcas y Llaucas, que existían antes del Estado. En mi región donde vivo era uno de los centros del gobierno del Tahuantinsuyo, en donde los españoles nos pidieron dos cuartos de oro y uno de plata para no matar a nuestro antepasado Atahualpa. Pero le dimos el oro, igual lo mataron. Ahora quieren que les demos el oro de nuestras lagunas de Conga, igual querrán matarnos. Las comunidades campesinas tienen propiedad colectiva de la tierra y las rondas campesinas estamos organizados, tanto dentro de comunidades campesinas como en caceríos, estancias y centros poblados, donde no tenemos la propiedad colectiva de la tierra, pero sí cada familia tenemos nuestra parcela de tierra. Actualmente mantenemos y recreamos nuestras propias instituciones, como la Minga, que es el trabajo colectivo en beneficio de todos, como en la construcción de colegios, postas médicas, limpieza de canales de agua, el Pararaico, que consiste en la ayuda de todos para construir la casa de cualquier compañero rondero. Entre otras, como el Botaluto, el Andaruto, el Pediche, la Parada de Yunza y nuestra institución más conocida es la forma de cuidar la seguridad rondando nuestro cacerío y comunidades y de hacer justicia en asambleas con la participación de todos. Por ejemplo, nuestro servicio de ronda por turno semanal, que lo realizamos en grupo y vamos chachando nuestra coquita en la noche para armarnos de valor y protegernos del frío. Muchas gracias. Disculpas, pero tenemos un serio problema de audio. Tenemos un problema de conexión que no nos permite escuchar las preguntas. Quizá pudieran verificar el micrófono. Detengamos un momento el tiempo, por favor. Las patasinas tienen, dijo usted, No logramos escuchar las preguntas. Voy a usar esta computadora de mi colega. Señor Manuel, si usted nos podría decir cómo les va a afectar y qué sabe usted y cómo les va a afectar el megaproyecto minero Conga. ¿Qué sabe de ese megaproyecto y cómo les puede afectar? El megaproyecto minero Conga. Nos afectará todas nuestras fuentes de agua, tanto superficiales y subterráneas, que genera el sistema hídrico para nuestra subsistencia. Nos afectará secando más de 27 lagunas. Sin embargo, la empresa minera Yanacocha, de una manera tamposa, en su estudio de impacto ambiental, solo nos habla de cuatro lagunas. La Peror, la Azul, la Chica y la Chayuagón. Pero no nos habla de más de las 27 lagunas que nos afectará. Nos afectará 700 manantiales, 120 sistemas de agua potable, más de 18 canales de riego, más de 200 hectáreas de bofedales, más de 17.200 hectáreas de pazonales. Nos habla que nos afectará de cinco ríos, pero no nos habla que también nos afectará el río Lleucano. Y en lo económico, nos impactará en nuestras actividades de subsistencia, como son la agricultura, la ganadería y el turismo. Y en nuestras formas de vida, que muchos nos veremos obligados a salir a otros lugares. Además, nos afectará culturalmente y espiritualmente, porque así como nuestra sangre corre por nuestras venas, nuestras lagunas, nuestros ríos, nuestros manantiales, es la sangre de nuestra madre tierra. Así como una madre alimenta a sus hijos, nuestra madre tierra nos alimenta a todos. Y no solamente es fuente de riqueza, que nos da el pan todos los días, sino también es la fuente de nuestra vida, de nuestra cultura. Guarda la memoria de nuestros abuelos, bisabuelos y de nuestros ancestros. Y recibe el cuerpo de nosotros cuando morimos. Por lo tanto, como ronderos, tenemos que protegerla, porque es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, tierra, aire, agua sin contaminación, para que ellos también puedan vivir en armonía con nuestra Pachamama. Otra pregunta, señor Manuel, muchas gracias por su testimonio. ¿El Estado peruano les pidió su consentimiento antes de dar la concesión del megaproyecto minero Conga? Para sacar adelante este megaproyecto minero Conga. Nunca, nunca y nunca el Estado nos ha consultado, ni hemos dado nuestro consentimiento para que se establezcan estas concesiones mineras en la cabecera hídrica más importante de la región Cajamarca. Solo nos hemos enterado de este megaproyecto minero Conga en el año 2011, cuando Yanacocha quería hacer las obras, pero nunca nos enteramos cuando el Estado ha dado estas concesiones mineras. Y cuando ustedes se enteraron, ¿en qué años se enteraron y qué es lo que hicieron? ¿Cuál es la posición de las comunidades y de las rondas campesinas de la zona? Al enterarnos, nos declaramos en reuniones y en asambleas permanentes y hemos rechazado al megaproyecto Conga para defender nuestras lagunas, nuestros ríos y mananciales. Acudimos a todas las autoridades con memoriales a nivel local, provincial, regional, nacional, al propio presidente, memoriales y a la propia empresa minera y al propio Banco Mundial, cuyos cargos cobran en mi poder. También a los congresistas, a la Defensoría del Pueblo. Primero, como ustedes ven, hicimos todas las comunicaciones, las gestiones y después las grandes movilizaciones y como la gran Marcha Nacional por el Agua. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado, del Gobierno Central, frente a esa oposición de ustedes? El Gobierno siempre nos ha respondido con violencia para imponernos el megaproyecto minero Conga, declarando estados de emergencia y enviando incluso más de 2.000 militares en el año 2011 a las tres provincias de Seblendín, Cajamarca y Hualgayojo. Y como producto de ello, la policía mataron a cuatro hermanos, que los sentimos en carne propia. Cuatro selendinos, un mamamarquino, incluido entre ellos un menor de edad. Y nos dejaron más de 200 heridos, de entre ellos a un compañero, el Mercambos, que no podrá caminar nunca más, se encuentra postrado en su cama. Y es más, hemos sufrido todo el tiempo hostigamiento y persecución, todos los líderes ronderos. Incluso nos quisieron dejar sin defensoras, abriendo los procesos a nuestras defensoras. Y asimismo, hay presencia de tranqueras y policías de manera permanente en nuestros territorios ancestrales y en todos nuestros caminos ancestrales que dan a las lagunas. ¿Cuántos procesos penales tiene usted y los principales líderes de las comunidades y rondas campesinas? En mi caso, tengo más de 67 procesos penales. No por delincuentes, sino por deliventer mi agua, mis lagunas, mis ríos, mis mananciales. Así como Idencio Hernández, Edo Arroa. Tiene más de 100 denuncias cada uno. Varios ronderos ya han sido sentenciados, como César Estrada, Víctor Guamaga y Wilson Cueva, con sentencia para 10 años según sentencia del año pasado. Entre otros dirigentes, continúa la criminalización hasta la actualidad. Y un caso más palpable, la primera semana del año pasado, en el mes de diciembre, mi persona fue elegido como presidente de rondas campesinas de mi base, pero tenía que renunciar porque después de 15 días ya me llegó un documento para que me vaya a declarar a la Fiscalía de Celendín solamente por haber acompañado a Máxima Chaupe, que en la empresa privada de Anacocha había sido algunos daños en ese entonces, cuando era como consejero regional. Ok, muchas gracias. Gracias. Hemos llegado a los 10 minutos. Hay 30 segundos y fracción que, para permitir la respuesta se ha pasado, el Estado podrá hacer uso de ese tiempo. Le doy por 10 minutos el tiempo para poder hacer también su interrogatorio. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Un saludo a las comisionadas y a la Secretaría Ejecutiva y a las representantes de las personas víctimas. Señor Manuel Ramos, quisiéramos hacerle unas consultas como parte de la delegación del Estado peruano. ¿Usted se siente integrante de un pueblo indígena, señor Ramos? Señor Ramos, ¿me escucha? Sí. Gracias por su pregunta. Porque nosotros nos sentimos como pueblos indígenas, como decía en un inicio, porque nosotros somos descendientes de las poblaciones que existían acá en Cajamarca antes de la conformación del Estado. ¿Qué territorio abarca ese pueblo indígena, señor Ramos? Usted sabe, aquí tenemos las rondas campesinas, estamos organizados, no solamente dentro de las comunidades campesinas, sino estamos organizados en caceríos, en estancias, centros poblados. Más, en este caso, que vamos a ser afectados con el megaproyecto minero Conga, más de 210 caceríos, incluido tres, cuatro comunidades campesinas, una en Guasmín, una en Zorrochuco, dos en el distrito de La Encañada. Y que, ¿cuántas personas conforman las rondas campesinas? Creo que sería bueno que lo señale para que los comisionados puedan comprender la magnitud. ¿Cuántas personas conforman la ronda campesina del Centro Corrado del TAM, aproximadamente? Miren, las rondas campesinas, las que conformamos, estamos organizados en los 127 distritos de la región Cajamarca y en las 13 provincias. Y por lo tanto, eso es lo, todos somos las bases ronderas y los 210 caceríos que ya indiqué en un inicio. ¿Significa que las 210 caceríos hacen rondas campesinas? ¿Salen a cuestionar, a defender su territorio? Por supuesto. ¿Menores de edad? Los menores de edad no, solamente todos los que somos de 18 años para arriba, los que se integran a las rondas campesinas. ¿Podría ser un porcentaje dentro del Centro Poblado del Tambo, donde usted fue rondero, en qué proporción, cuántas personas, hombres adultos de 18 a 40, 50 años, se pueden sumar a las rondas campesinas? No es que usted fue rondero, soy rondero actual, rondo en el grupo el día miércoles. Entonces, todos. No, pero Dix señaló que eran hombres, no menores, tampoco entiendo que serían adultos, mayores de edad, mujeres. En mi caso de nosotros del Centro Poblado somos más de 200 ronderos y por lo tanto, todos y así sucesivamente, depende la población de cada cacerío, de cada estancia, de cada Centro Poblado. En el caso del Centro Poblado del Tambo, comprende 26 caceríos y tenemos más de 19.000 habitantes, no lo digo yo, sino dice el censo de la población. Pero de los 19.000 habitantes, 200 personas realizan las rondas. No, por eso que yo le digo, dependiendo de cada estancia o cacerío, la población. Ok, entonces es un porcentaje menor de la cantidad de personas, entiendo. No, la defensa de nuestros territorios es de una manera colectiva, todos. Entiendo. ¿De qué población ancestral desciende el Centro Poblado del Tambo, señor Ramos? Usted sabe de que aquí en las orillas del río Liaucano estaban los Liaucas, y a mucha honra soy descendiente de los Liaucas. Y si es de mi provincia, es descendiente de los Coremarcas. ¿Y toda la población del Tambo pertenece al mismo pueblo indígena? Por supuesto, todos. ¿Y cómo se puede acreditar que estas personas pertenecen a los pueblos indígenas o al pueblo indígena que usted señala? Eso es lo que está sucediendo actualmente. Nos discriminan por identificarnos como pueblos indígenas. Ven una realidad, ustedes, diferente. Nosotros tenemos nuestras propias instituciones. Ahí tenemos nuestra justicia rondera, que no lo quieren reconocer, que es una justicia colectiva de los pueblos indígenas. Entiendo. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre el Centro Poblado del Tambo y la Ronda Campesina a la cual usted pertenece? No hay ninguna diferencia. Porque el Centro Poblado está conformado por todos los caceríos. Y aquí tenemos una estructura orgánica de las rondas campesinas. Tenemos, por ejemplo, el Comité de Base de la Ronda Campesina. Tenemos la Federación de Rondas Campesinas. Y así mismo también tenemos comités zonales. Y todos conformamos la Ronda Campesina. Que tenemos una autonomía propia. Que no dependemos de nadie. Una consulta. ¿Solamente existen rondas campesinas en Cajamarca, señor Ramos? Por supuesto. Puede existir otra serie de organizaciones. Pero la organización que existe acá en Cajamarca es las rondas campesinas. Y en otros departamentos del Perú, ¿conoce usted rondas campesinas? Por supuesto. Se ha extendido no solamente a nivel de... En 17 regiones de nuestro país tenemos rondas campesinas. Y por eso que nosotros estamos organizados de la siguiente manera. Tenemos el Comité de Rondas Campesinas, la Base del Tambo. La Federación, Federación Distrital, Federación Provincial, Federación Regional. Y la que nos representa ahora a nivel nacional es la CNAR, la Central Única de Rondas Campesinas. Ahora, una consulta. ¿Se identificó usted así en el censo cuando fue consultado? No olvidemos que en el censo donde... El censo es... Las preguntas son individuales. Y las preguntas no son colectivas. Pero yo sí, de manera individual, a mucha honra, como descendiente por enmarcas de los yaukas, sí me he identificado que soy indígena. Y bien indígena. Y por eso, señores del Estado, no me pueden... ¿Desde cuándo la ronda campesina a la que usted pertenece representa el centro poblado del Tambo? Entonces, ¿Rabín representa todo el distrito de Bambamarca? Se congeló la imagen. No sé si hay un problema de conexión del centro de Manuel Ramos. Sí, gracias, comisionado. Volveré a hacer la pregunta, por favor, con el tiempo adicional. Considera... Perdón. ¿La ronda campesina a la que usted pertenece representa el centro poblado del Tambo, señor Ramos? Por supuesto. Representa toda la población que pertenece al centro poblado del Tambo. Pero tenemos nuestras bases, como le decía, nuestra central en Bambamarca, la Federación Distrital, Provincial, Regional y la CUNAR, que es nuestra base nacional. ¿Y representa también, entonces, a todo el distrito de Bambamarca? Por supuesto. Si el servicio de ronda es de una manera colectiva. Entonces, ¿usted consideraría que la ronda incluso tiene la representación de todas estas personas, de toda la provincia, de todo el distrito de Bambamarca? Por supuesto. Toda la provincia de Bambamarca. ¿Cómo? En todo caso, voy a reformular. ¿Considera usted el decir de su posición al proyecto minero Conga es el sentir de todo el distrito de Bambamarca, de toda la provincia de Bambamarca? No solamente ha sido el sentir de mi provincia de Bambamarca, Selendín, Cajamarca. Y es más, que a nosotros, dentro de su estudio de impacto ambiental, la empresa minera Yanacocha, de una manera tramposa, no nos ha considerado, dentro del estudio, de impacto ambiental. Ok, pero mi pregunta era otra. ¿Usted diría que la de las rondas campesinas o la ronda del tambo sería el sentir de toda la provincia, del distrito de Bambamarca y la provincia de Hualgayó? Así es, de todos. Ahora, una pregunta, señor Ramos, lo que no logro comprender bien. ¿Cómo explica usted entonces que en el año 2013, según lo que se encuentra en páginas web y otros documentos públicos, otros líderes ronderos de Bambamarca hayan expresado ante el Ministerio de Energía y Minas su apoyo al proyecto minero Coma? ¿Tenían la representación? Entonces, también, como usted dice, que la posee. No olvide, señor funcionario del Estado, Yanacocha tiene sus operadores por todo lugar. Y aquí mismo, en mi pueblo del tambo, a través de su ONG, Fongre Agro, está regalando tanques. Está regalado, incluso ha regalado en algunos lugares hasta... Señor Ramos, pero mi pregunta fue si otros líderes ronderos, que también han sido elegidos como usted, señalan, su apoyo al proyecto minero Coma. Ningún líder rondero está, como se dice, a favor del proyecto minero Coma. Ninguno. Aquellos que están, como se dice, a favor, son operadores mineros. Le pido al Estado que no interrumpa, por favor, las respuestas de la persona que está hablando. Gracias, comisionado. Mis preguntas son concretas y también espero unas respuestas concretas. Es por eso que realizo la interrupción. Entonces, no habría ningún líder. Solo perdón. Llamo la atención al Estado, por favor, de conducirnos correctamente en la audiencia. Una vez realice la pregunta, esperemos, por favor, la respuesta. Manuel Ramos, por favor, señor Manuel Ramos, le doy la palabra. Sí, lo que pasa, decía y vuelvo a insistir, que el Estado, pues, nos quiere, como se dice, negar la descendencia de pueblos indígenas. Gracias, señor Ramos, pero mi pregunta fue otra. ¿Cómo entonces estos líderes ronderos de Bambamarca han expresado ante el Ministerio de Energía y Minas su apoyo al proyecto minero Conga? ¿Cómo usted puede expresar eso? Completamente falso. Desmiento tangentemente, porque todas las organizaciones de las rondas campesinas de mi provincia estamos en contra del megaproyecto minero Conga, porque ya tenemos una experiencia en Hualgayoj, y eso usted lo sabe, tenemos más de 1.200 pasivos ambientales, y con esa experiencia, ¿qué rondero va a estar de acuerdo? Entonces, usted diría que hemos llegado al tiempo. ¿Me permite una última pregunta? Hemos llegado al tiempo. Ya se le han compensado los 30 segundos y un poco más adicional cuando se termina la conexión, así que vamos a pasar al interrogatorio por parte de la Comisión Interamericana. Para dar inicio, pregunto a la comisionada y segunda vicepresidenta Margaret May McCauley si quiere hacer alguna pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, Gracias, excuse my mask. I have sinus problem today. and I need to be protected in the environment. Mr. Ramas, thank you for your evidence. Could you, you say you have a large number of cases filed against you by the state of Peru. What have you, how have you been defending yourself in relation to these charges that they've brought against you? And for what crimes, so we can have some idea, what crimes have they alleged against you? Yes, señor Ramos, ¿puedes responder la pregunta en este momento? Muchas gracias, comisionado. Sí, los riesgos que nosotros hemos sufrido y de lo que nos acusan en los procesos judiciales son, nos acusan de daños, de usurpación de funciones, disturbios, lesiones por salir a defender nuestros territorios ancestrales, nuestros ríos y lagunas. Muchas gracias. Pregunto a la comisionada Esmeralda de Semena. Perdón, perdón, comisionada Margarita. No he terminado, solo quiero... I just want to understand, are you saying because you're defending your land rights and your rights as indigenous people, you take part in protests against the acts of the government for this Congress project? Is that why you've been criminalized? I just want to understand. Solicito si me puedan traducir en español, por favor, porque no hablo en inglés. I thought the translation was on. Sí, puede, por favor, comisionada, repetir la pregunta, yo voy a tratar de traducir su pregunta. Si puede volver a preguntar, por favor. I was asking... Yeah, Ms. Ramos, is it because you're defending your land rights as indigenous people and taking part in protests against the Congress project of the state? Is that why you have been criminalized with lots of cases? Señor Ramos, la pregunta de la comisionada es si el motivo por el cual se criminaliza es por la defensa de los derechos a la tierra y por su pertenencia a una comunidad indígena. Si esa es la razón por la cual usted considera que se le criminaliza. Esa sería la pregunta. Sí, nosotros somos criminalizados, como ya decía, por defender nuestros territorios ancestrales, lagunas, ríos manantiales. Cada vez que salimos a marchar, fuimos denunciados por procuradores del Estado y abogados de Yanacocha. Muy bien, muchas gracias. Por razón de tiempo, comisionada, paso la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de pueblos indígenas, para que pueda realizar alguna pregunta, si desea hacerla. Gracias, presidente de esta audiencia. Quería preguntarle, señor Manuel, primero agradecerle su declaración y su defensa que la hace con una fortaleza realmente que debo reconocerle. Quería preguntarle, usted dice que el megaproyecto, la empresa, cómo se fueron dando los hechos, el informe de ambiente, el estudio ambiental, usted dice que no es correcto, porque tiene cosas que no son ciertas, que son falsas, como por ejemplo, cuántas lagunas iban a ser afectadas. Usted tiene el manejo de esa información, ustedes en los reclamos que han hecho, eso lo tienen debidamente documentado, los errores o posiciones no ciertas que el informe de estudio ambiental presentó. Bien, no olvidemos que el estudio de impacto ambiental de la empresa minera y todos los estudios que ellos han realizado nos niegan la verdad, porque ha sido hecha con especialistas, no para decir la verdad, sino para sacar adelante este proyecto. Y por lo tanto, todo lo que yo he dicho es verdad, porque yo vivo acá. Esas aguas que vienen de arriba de las lagunas de Conga, de esa cabecera, por eso que Conga es la cabecera hídrica más importante de la región Cajamarca, de la laguna seca a la negra, la mamacocha chica y la mamacocha grande, que tiene más de 20 hectáreas de espejo de agua, ¿qué dice en su estudio de impacto ambiental de la empresa minera? Que esas lagunas serán dragadas para que el agua sea utilizado para la empresa minera. Ahí está la palabra que dice dragar. Un campesino común y corriente que no ha ido a la escuela muchas veces, entonces, ¿qué será dragar? Entonces, yo digo esto porque yo vivo acá en la zona y nosotros conocemos, y las rondas campesinas tenemos un cronograma de inspección a las lagunas. Las lagunas, mensualmente, de acuerdo a las circunstancias, como es el caso últimamente, el 3 de marzo acabamos de realizar una inspección a nuestras lagunas. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos encontrado? Que seguimos presos en nuestra propia tierra por tranqueras con bloques de cemento que la empresa minera ha colocado, impidiendo el libre tránsito por los caminos ancestrales. Y es más, nuestra Policía Nacional del Perú, mientras que la delincuencia avanza en las grandes ciudades, pero sin embargo, lo hemos encontrado a la Policía Nacional del Perú, a la altura de la Laguna Seca y la Negra, brindando servicio a Yanacocha. Si no hubiese sido mi medida cautelar que yo me presenté gracias a la Comisión Interamericana, ese día nos hubiesen golpeado con sus varas de ley. Muy bien, muchas gracias. Me gustan los ronderos. ¿Han tenido conversación para la explicación de los pasos que se están dando y el por qué la policía está actuando de esta manera? ¿Tienen ustedes una comunicación posible con las autoridades del Estado peruano? ¿Lo que pasa es que el Estado peruano nunca ha querido reconocer nuestros derechos de pueblos indígenas? A pesar que la ley de rondas campesinas indica que se nos aplica a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, por la medida cautelar, nunca el Estado cumplió, a pesar que nos hemos reunido en Lima, Cajamarca, para que nos den la protección hasta la fecha. Nada, a pesar que yo soy asegurado, imagínese. Y nunca hemos tenido, como se dice, ese espacio que el Estado se reúna con nosotros y ejecute lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Comisionada Clark, ¿tiene alguna pregunta? Sí, muchas gracias y buenas tardes, señor Manuel Ramos. Yo entiendo que parte de lo que el Estado está articulando es que tú y tu comunidad no están entitled o no to expect consultation o informe de consentir porque no se definen como indígenas personas. ¿Puedes explicarme cómo responde a eso? ¿En qué bases do you understand cómo el Estado define quién es un indígenas persona y por qué objeción a esa definición, que excluye a usted y a los demás en su comunidad? ¿Es la interpretación española en español? Sí, con gusto. Ok. En este momento, señor Manuel Ramos, la comisionada, pregunta que el Estado no está haciendo consulta por considerar que no existe un pueblo indígena o usted no forma parte de un pueblo indígena al igual que otras personas. ¿Cómo el Estado define a su criterio pueblos indígenas o cómo responder a esta posición del Estado? Esa es la pregunta. Bien. Siempre hemos, cuando inicié mi participación, siempre he dicho que el Estado no reconoce nuestro derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado. Y, últimamente, como se acaba de dar en muchas sentencias, el Estado establece requisitos adicionales para aplicar los derechos de los pueblos indígenas, pero de acuerdo a su criterio de ellos. El Estado tiene sus propias directivas que limitan nuestros derechos de pueblos indígenas. Con esto, no estoy pretendiendo que la Comisión Interamericana revise sentencias judiciales, pero sí observe la afectación a nuestro derecho, a las garantías judiciales y principios de legalidad, porque las imputaciones que nos ponen es por defender nuestros territorios ancestrales. Muy bien, muchas gracias. Se ha agotado el tiempo. Yo no realizaré preguntas en este momento y vamos a continuar con la audiencia. Vamos a escuchar la declaración del experto Francisco Calitzay, relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas. Por favor, relatorio, indique su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es José Francisco Calitzay. Soy de Guatemala y resido en Guatemala. Muchas gracias, muy amable. Voy a pasar la palabra por 10 minutos a efecto de que los peticionarios puedan interrogar al experto. Pido por favor que reinicie el reloj y le doy la palabra a los peticionarios. Bien. Buenos días. No logramos escucharle. Yo creo que estaba mejor la otra computadora. Ahora sí. Ahora sí. Buen día, señor relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas. Quisiéramos hacerle una primera pregunta. Si el derecho internacional tiene una definición de pueblos indígenas. Muchas gracias por la pregunta. Primero permítame comenzar diciendo que no existe una definición jurídica estricta de pueblos indígenas en el derecho internacional. Basada en el consenso de los estados y los pueblos indígenas de que no es necesaria una definición para proteger sus derechos. Los pueblos indígenas per se tienen ese derecho de autoidentificarse como pueblos indígenas. Las declaraciones de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas y a la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas se adoptaron sin una definición y se basan en la autoidentificación. Esto es coherente con la práctica internacional que no define los términos pueblos o minorías. Quisiera decirles de que efectos prácticos la descripción más citada para ayudar a entender el término pueblos indígenas procede de un informe encargado por las Naciones Unidas en 1986 y redactado por el miembro de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las Minorías, el embajador José Martínez Cobo. Según él, las comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que teniendo con una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en su territorio, se consideran a sí mismos distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o partes de ellos. Entonces, forman en la actualidad sectores no dominantes de la sociedad y están decididos a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica. Y señor relator, ¿es necesario entonces, es un requisito que mantengan concurrentemente todos esos requisitos para que un Estado los reconozca como pueblos indígenas? Es decir, la continuidad histórica, la propiedad de un territorio colectivo, el idioma. ¿Es necesario que mantengan todos esos elementos y que el Estado recién diga, ya somos pueblos indígenas? No necesariamente, no es una lista exhaustiva ni una fórmula prescrita para decidir quién es indígena y quién no es indígena. Como lo decía, solo es necesario en este momento de que tengan una parte de esta descripción y su autoidentificación como pueblos indígenas. Inclusive, el mismo foro permanente lo citaba con anterioridad y el artículo 1.1 del convenio 169 de la OIT nos habla de que los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o una región geográfica a la que pertenecen, pertenece al país en la época de la conquista y la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Entonces, el convenio 169 va un poquito más allá. Tómalo la descripción de Martínez Cobo, pero también dice o parte de ellas. Entonces, yo creo que, no sé si con esto contesto la pregunta hecha por los peticionarios. Gracias, señor relator. Otra pregunta. ¿Es un requisito que los pueblos tengan alguna forma específica de organización para ser reconocidos como pueblos indígenas por el Estado? No necesariamente, aunque los pueblos indígenas, como señala la declaración de la ONU en el artículo 9 y el artículo 8 de la declaración americana, pueden pertenecer o estar organizados en comunidades, naciones u otras formas organizativas de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. Y los Estados no pueden discriminarlos o dejar de aplicar los derechos que le corresponden por la forma organizativa que los pueblos hayan adoptado con base a su libre determinación. Vuelvo a reiterar lo dicho anteriormente, per se, los pueblos indígenas son pueblos indígenas por su autoidentificación. ¿Y cómo definiría la autoidentificación o el derecho a la autoidentificación? Pues son los pueblos indígenas los que deciden esta autoidentificación, hablando de su historia, hablando de su pertenencia a un pueblo ancestral, teniendo un territorio definido, organizándose de la misma forma que sus antepasados lo hacían. Yo creo que las rondas campesinas en ese sentido tienen todavía elementos ancestrales como la minca o la minga en otros lugares, una organización comunitaria o de trabajo comunitario. Para mí sería un elemento esencial de tomar en cuenta para la autoidentificación de los pueblos indígenas en este caso. ¿Y cómo usted considera que entonces el caso de las comunidades campesinas, que se llaman campesinas, el nombre legal que tiene, o las rondas campesinas, cree que serían sujetos, se les podría aplicar los derechos de pueblos indígenas? Bien, yo creo que si nos vamos un poquito a las cuestiones legales del Perú, la Constitución del Perú desde 1920 ha reconocido a las comunidades indígenas, y por supuesto la Ley de la Reforma Agraria de 1969, les cambió ese nombre al de comunidades campesinas, por ello no cambia su naturaleza ni derecho, son cuestiones de, como se llama, de la misma legislación peruana. Y por supuesto la legislación peruana reconoce la personalidad jurídica de las rondas campesinas como forma autónoma y democrática de organización comunal, y aplica a las rondas campesinas los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Yo creo que esta situación es bastante clara en el sentido de que las rondas campesinas se es una forma de organización de los pueblos indígenas en el Perú. En consecuencia, las rondas campesinas cumplen con los criterios establecidos por el Convenio 169 de la OIT. Y entonces, ¿cuáles serían esos derechos aplicables? Pues de todos los que le pertenecen a los pueblos indígenas, territorios, tierras, va un poquito más allá, los mismos recursos naturales, su derecho a la consulta previa, libre e informada para conseguir su consentimiento, y todos los derechos que la legislación internacional le da a los pueblos indígenas. Yo creo que cualquier otro elemento que pueda tomarse en cuenta no debe de menoscabar esos derechos ya reconocidos internacionalmente por el Estado peruano. Gracias. Usted hablaba del reconocimiento, o le preguntábamos por el reconocimiento. ¿El reconocimiento del Estado puede ser un requisito, un reconocimiento oficial para que se apliquen derechos de pueblos indígenas a un sujeto colectivo? No necesariamente, porque son los mismos pueblos indígenas los que se tienen que autodeterminar. Perdón, sí es necesario el reconocimiento para, no para la aplicación, sino simple y sencillamente para, de hecho, aplicarle el derecho internacional a los pueblos indígenas, como el idioma, un territorio de propiedad comunal, descendencia directa, estilo de vida distinto, continuidad histórica, conexión territorial. Entonces, por lo cual, estos son los derechos que tienen ellos y el Estado tiene que reconocer esos derechos a los pueblos indígenas por su autoidentificación. Entonces, ¿el reconocimiento oficial sería más una obligación del Estado o una condición para la aplicación de derechos? Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado para que, y esa misma obligación le da al Estado, valga la redundancia, la obligación de respetar esos derechos que tienen los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor. Muy bien, muchas gracias. Y también por el, respecto al uso del tiempo, voy a dar por 10 minutos la oportunidad que el Estado también haga su interrogatorio. Traslado el uso de la palabra al Estado. Muchas gracias, señor comisionado. Señor Cali, quisiéramos hacerle algunas preguntas dentro de la delegación del Estado peruano. ¿Toda ronda campesina pertenece a un pueblo indígena? Dependiendo. Lo que pasa es que, acordémonos de la legislación peruana, le da categoría de respeto de sus derechos o la caracterización, no solo a las rondas campesinas, sino a las organizaciones campesinas, los derechos de los pueblos indígenas. Por lo cual, todas las rondas campesinas son parte de algún pueblo indígena del Perú. Y eso es una característica histórica del Perú, perdón. Gracias. ¿Algunas rondas campesinas serían pueblos indígenas y algunas otras rondas campesinas no serían pueblos indígenas? ¿Es lo que traté de entender? ¿O lo llegué a entender? No, 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 no. No, no fue eso. Lo que quiero decir es que, por la misma cuestión histórica del Perú, en el Perú, los pueblos indígenas fueron convertidos en comunidades campesinas. Y las comunidades campesinas se les dio, el mismo Estado le dio una característica de organización a las rondas campesinas, como parte de organización de los pueblos indígenas. En ese sentido, todas las rondas campesinas, en un determinado momento, son parte de los pueblos indígenas. ¿Cuáles serían, entonces, alguna diferencia entre rondas campesinas y comunidades campesinas? Las rondas campesinas es simple y sencillamente una forma de organización de las comunidades campesinas. ¿Podrían haber comunidades campesinas o pueblos indígenas que no tengan rondas campesinas? Por supuesto que sí. Yo me imagino que sí. En la Amazonía y en otras partes, me imagino que hay pueblos indígenas que no tienen rondas campesinas. Las rondas campesinas, señor Cali, ¿se consideran descendientes de un solo pueblo indígena o de varias poblaciones ancestrales? Es una forma de organización, reitero, que el mismo Estado le impuso a los pueblos indígenas cuando los convirtió en comunidades campesinas. Ya, es una forma de organización, pero ¿serían descendientes de pueblos indígenas, de poblaciones ancestrales? En este momento, acordémonos de que la forma de organización de los pueblos indígenas no es estática. Entonces, con el tiempo pudieron haberse venido transformando y lo que sí es cierto es que las rondas campesinas tienen formas históricas también de poder practicar su identidad comunitaria. Reitero nuevamente la cuestión de la minca en quechua o minga en otros lugares para poder hacer el trabajo comunitario, un elemento fundamental para casi todos los pueblos indígenas del continente americano. Ahora, en algún momento usted señaló que podrían haber rondas campesinas en otras partes del territorio. Entonces, ¿no serían propias necesariamente de pueblos indígenas de la zona geográfica de Cajamarca? Yo creo que el Perú, esa característica es la que tienen las comunidades indígenas, que no solamente en Cajamarca hay rondas campesinas. Y yo creo que el representante de las rondas campesinas lo dejó bien claro el día, en este momento, cuando habla de rondas campesinas locales, de forma organizacional, local, regional y nacional. Por eso tienen su representación federativa ellos también. Y usted como experto, si se generan en todo caso de forma paralela este tipo de instituciones, de rondas, de manera espontánea, en pueblos diferentes, en comunidades diferentes, ¿todos estos pueblos tendrían o tienen una práctica cultural de organizarse, de organizar el cuidado de las tierras y de los bienes? ¿Es posible ello? Por supuesto que sí es posible. Y por eso es que ellos han decidido organizarse como rondas campesinas. Hay muchas otras experiencias en otros lados donde no se llaman rondas campesinas, no me refiero al Perú, pero en otros países, donde el trabajo comunitario es un elemento fundamental de la herencia ancestral de los pueblos indígenas. Puede llamarse ronda campesina, puede llamarse como usted quiera llamarle, pero es una situación de un elemento estructural histórico de los pueblos indígenas. ¿Y qué institución precolonial ancestral identifica usted en las rondas campesinas de Cajamarca? ¿Usted ha visitado Cajamarca y identifica estas comunidades ancestrales? No he visitado Cajamarca, pero he llevado una observación bastante grande desde cuando era miembro del Comité para la Eliminación y Discriminación Racial, casos que han llegado al seno del comité y, por supuesto, al seno de esta relatoría. Entonces, por lo cual, no podía decirle yo exactamente lo que está pasando en Cajamarca, sino que es por todos los documentos que he tenido la oportunidad de poder leer y poder estudiar. En ese sentido, las rondas campesinas son un elemento fundamental de la formación de los pueblos indígenas de Cajamarca. ¿Cuáles serían estas poblaciones que, de una manera específica, digamos, se encuentran o no se exige estas poblaciones para calificarlas como tales, como pueblos indígenas, como rondas? Es que no es tanto que se les exija o no se les exija, es su autoidentificación como tales. Aquí, el Estado, lo único que tiene que hacer es reconocer ese tipo de autoidentificación y de autoorganización que ellos han decidido tomar. Entonces, en ese sentido, creo que los elementos son ellos los que tienen que determinar cuáles son los elementos de autoidentificación y de autoorganizarse como tales. Entonces, si es que un grupo de personas urbanas o rurales se juntan, se unen y se identifican como pueblo indígena, ¿eso podría ser posible para que tengan acceso o derecho a la consulta previa? Depende, porque si usted me está preguntando de que si en Lima un grupo de ciudadanos se organiza y se autoidentifica como indígenas solo por tener consulta, ahí sí habría que hacer un estudio muy minucioso con respecto a esta organización. Yo creo que usted lo que quiere llevarme es llevarme a la cuestión de decir si cualquier ciudadano puede autoidentificarse como indígena. Tiene todo el derecho, pero hay un elemento fundamental también, es la misma comunidad la que decide quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas. No, no pretendo llevarlo a ningún lado. Presento que esté donde esté su posición de reglator y de profesor de todos nosotros cursos de derechos humanos. En realidad, las consultas son respecto a la temática. ¿Existe algún sustento histórico documentado para que la persistencia de una ronda como práctica cultural ancestral previa a la conquista en Cajamarca? Vuelvo a reiterar, es una forma de organización impuesta por el Estado peruano a los pueblos indígenas. Entonces, por lo cual, no tiene ninguna cuestión histórica en el pasado. Lo único que les vincula en el pasado a las rondas campesinas, vuelvo a reiterar, es su autoidentificación como tal al pueblo que pertenecen. Y vuelvo a reiterar nuevamente también, es al trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario, usted lo va a encontrar en todos los pueblos indígenas del continente americano. Una consulta, tal vez por mi desconocimiento, pero el convenio 169, las normas internas de los estados, ¿no incluyen también criterios objetivos para ser reconocidos como pueblos indígenas, más allá de la autoidentificación solamente? El convenio 169, yo creo que es bien claro con respecto a esta situación y habla sobre los elementos que el estudio Martínez Cobo redactó en un momento determinado. Sin embargo, también el convenio 169 habla con respecto a la cuestión de que son estos elementos o parte de estos elementos que son necesarios, tenga esta comunidad para poder autoidentificarse como pueblos indígenas. Entonces, hay cuestiones que no se pueden aplicar de una forma mecánica ni como tal, porque como usted sabe, el derecho es también dinámico. Y a partir del estudio, que fue un estudio base, el convenio 169 y la declaración evolucionaron y tomaron los elementos necesarios en acuerdo con los pueblos indígenas en la discusión de la elaboración de dichos instrumentos para poder decir quién es y quiénes pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces, digamos, el estudio, la interpretación que usted es del plano académico, teórico de la edad, tiene que trasladarse a un plano real y conocer análisis antropológicos, análisis geográficos, análisis históricos, como para poder identificar a las rondas campesinas como pueblos indígenas? No necesariamente, porque ahí estaríamos llevándole y estaríamos dándole el derecho al Estado a definir quién es indígena y quién no es indígena. Ese derecho solamente lo tienen los pueblos indígenas con sus comunidades. Me permite, señor relator, solamente una última pregunta. Por supuesto. ¿Usted tiene conocimiento de en qué momento surgen las rondas campesinas? Y si surgen en los últimos años en el Perú, en Cajamarca, ¿cómo podría considerarse entonces que es una práctica ancestral de defensa territorial? Vuelvo a reiterar. Yo no estoy seguro si me doy a entender bien o no, pero vuelvo a reiterar. Las rondas campesinas fue un tipo de organización que fue impuesta por el Estado peruano a las comunidades campesinas que anteriormente eran comunidades de los pueblos indígenas. Tenemos que hacer un estudio, si usted desea un estudio antropológico y sociológico con respecto a cómo los pueblos indígenas fueron convertidos en comunidades indígenas. Después de eso, el Estado les impuso la cuestión de organización de rondas campesinas. Esta es una forma de organización únicamente. Por lo cual, estamos hablando a principios del siglo pasado que fueron impuestas estas rondas campesinas. Muchas gracias, señor relator. Muchas gracias. Se ha finalizado el tiempo. Y ahora pasamos a la oportunidad de diez minutos para que la comisión le pueda hacer también preguntas al relator y experto. Pregunto a la comisionada Margaret May McCauley, segunda vicepresidenta, si tiene alguna pregunta. Gracias, señor presidente. I think I have two, hopefully, short questions. Thank you for your expert evidence up to now. Is it not a fact that because of the failure of states, including Peru, to recognize the peoples they met in the geographic area, which became Peru, which became Peru, that the indigenous peoples were forced to self-identify themselves as indigenous, and they're called in other countries, and they're called in other countries, first peoples, original peoples, and so on, and to make set of mechanisms for their protection as a community, a collective community of peoples. Isn't that the historical, in a very short synopsis, reason for what has happened today? Señora comisionada, yo creo que más claro, como usted lo ha puesto en su pregunta, no podría yo hacer lo mejor que usted. Esto ha sido un fallo histórico de la mayoría de los estados del continente americano, y es a partir de ahí que no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en muchos casos. En muchos casos está reconocida por las constituciones, pero de hecho se trata de disminuir esos derechos en la práctica, y yo creo que a partir de ahí hay también instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen más allá de las constituciones estos derechos, que los mismos estados voluntariamente han ratificado, han firmado, y tienen obligatoriedad en su cumplimiento. Entonces, sí, es una falla de los estados histórica, el no reconocimiento de los pueblos indígenas, y por eso existen estos problemas. So, in your expert opinion, a way to understand that your expert view is that these peoples in Peru, the communities, are entitled and were entitled to free trial and informed consent before this mega conga project was commenced by the state. Sí, estoy convencido y estoy de acuerdo con lo que usted dice, de que sí, estas comunidades tienen, tenían y tienen el derecho a ser consultados previamente. Ya el proyecto está desarrollado, ahorita hay que hacer un proceso de reparación con respecto a la violación a ese derecho. And only in your expert opinion, the indigenous peoples themselves, and not the state, can identify them as indigenous peoples. That's what I understand. Sí, así es. Son los pueblos indígenas los que se tienen que auto-identificar y el Estado tiene la obligación de reconocerlos. That's what I understood. Thank you. Su micrófono, presidente, no está conectado. Sí, muchas gracias. Y paso la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de Pueblo Civil. Gracias, presidente, de esta audiencia. A ver, yo tengo una sola precisión que me interesa escucharle al señor Cali. Y usted lo explicó con una precisión que yo quiero solo es reafirmar que yo lo entendí. El Estado peruano, en un momento histórico de la aprobación de su constitución o de la reforma en un momento histórico, no sé si en 1969. Así es. Y lo que hizo el Estado peruano fue todos estos pueblos son ¿cómo se llama? Rondas campesinas. Rondas campesinas. Y las rondas campesinas el gobierno, el Estado peruano las reconoce como tales. Pero ese efecto de transformación es lo que hoy coloca al Estado peruano en no reconocer a estas rondas campesinas como indígenas, como pueblos indígenas. No puedo entender cómo el Estado peruano a la hora de ese momento histórico determinando que todos se convertían, para decirlo de alguna manera, en rondas campesinas. Englobar todo allí para la estructura, para la organización, para el manejo de ese grupo humano que pudiera estar allí. Me parece que eso es clave en este momento para comprender cómo el señor Manuel nos ha explicado esa auto-identificación de él como indígena, de sus pueblos, de sus comunidades, etc. ¿Cómo sería? Muchas gracias, comisionada. Señor presidente, disculpe usted que vaya a utilizar un ejemplo de nuestro país. En 1873, en un municipio del departamento de San Marcos, en el occidente de Guatemala, un presidente decretó, porque le daba vergüenza decirle que venía de un pueblo indígena a ese pueblo, a los no indígenas en nuestro país les llamamos ladinos. Decretó a ese municipio ladino, porque no quería que fueran indígenas. Entonces, esa condición era por el hecho de que venía la cuestión de él decirte que venía de un pueblo ladino. La cuestión histórica en el Perú no sería el mismo caso, sin embargo, creo de que es una condición en la cual se quiso llamar, llamémosle de esta forma, en la campesinización se le dio un lugar de, podríamos decir, de sentido económico, campesinos. Pero esto históricamente no le quita el derecho de pertenecer a un pueblo indígena. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí creo que el error histórico del Estado peruano fue ese. No estoy diciendo que el Estado en este momento sea el responsable. Es una cuestión histórica que hay que repararlo y hay que reconocer de que las rondas campesinas son pueblos indígenas y que la ronda simple y sencillamente es un tipo de organización de los pueblos indígenas. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Comisionada Clark, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí. No sé de quién debería responder la pregunta, pero creo que es claro desde el señor Manuel y el señor Francisco que las rondas son consideradas de Perdón, comisionada, pero creo que voy a hacer algo que no debería de hacerlo en este momento, y es la cuestión de, y no es solamente una situación del Estado peruano, es una situación de todos los estados del continente americano y de otros continentes donde hay pueblos indígenas. Entonces, no se quiere reconocer a las rondas campesinas como parte de los pueblos indígenas para no reconocer ese derecho, y para no reconocer el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, tiene un objetivo el no reconocer. Vuelvo a reiterar, es una cuestión de no solo del Perú, es de todo el continente. Gracias, comisionada. Ok. De esa cuenta vamos a pasar a otra etapa de esta audiencia que son las declaraciones finales de las partes. De esas declaraciones finales, inicialmente, tendrán 10 minutos los peticionarios en el uso de la palabra. Luego, luego el Estado tendrá 10 minutos y habrá una posibilidad de réplica y de dúplica para cada una de las partes de 5 minutos. Así que, con ello, le pasaría la palabra por 10 minutos a los peticionarios para que puedan hacer sus declaraciones finales. Les escuchamos, por favor, a los peticionarios. No sé quién va a hacer uso de la palabra. Nuevamente, muchas gracias. Voy a pedir, por favor, que me permitan compartir la pantalla. Nos dijeron 15 minutos, no sé si será posible. Son 10 minutos y luego de su participación, voy a tener 5 minutos. Por favor, si me agradecen, si es que se puede visibilizar. Todavía no se visibiliza. No se ve. Voy a entrar nuevamente para compartir. Está compartiendo, dice. En este momento, ya vemos la pantalla en este momento, aunque aún no está la presentación. Señoras y señores comisionados, en esta audiencia del caso 13641, de comunidades campesinas y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Hualgayopan, Bambamarca, Cajamarca. ¿Bien? ¿Perdón? Están saliendo, cierro. Voy a tocar. Ah, perdón. No se ve todo. No, no se ve todo. Cierra. Cierra. Voy a volver a entrar. Al parecer no se está visualizando bien. Bien. Espero que ahora se pueda visualizar. Decíamos, agradezco a las señoras y señores comisionados esta oportunidad para poder presentar este caso de las comunidades y campesinas y rondas campesinas de las provincias de Celendín, Hualgayopan, Bambamarca y Cajamarca versus Perú. En este caso, se trata, como ya se ha presentado, de las comunidades campesinas afectadas por este megaproyecto minero Conga. Para sintetizar, estamos ante la de... Según la propia empresa define el megaproyecto de oro más grande de Sudamérica. En este megaproyecto tiene la propiedad la empresa Newmont con el 51% de Estados Unidos, el grupo Buenaventura de Perú con el 43% y Sumimoto, que antes era el Banco Mundial, ahora es una empresa japonesa, con el 5%. Este megaproyecto, como ya se expresó, se ubica en la región de Cajamarca y afecta a tres provincias. El estudio de impacto ambiental dice que una de las lagunas afectadas será Mamacocha, que se encuentra en la provincia de Hualgayoc, el distrito de Bambamarca, de donde es el rondero Manuel Ramos aquí presente. Solo para mostrar uno de los problemas con el estudio de impacto ambiental, que solamente dice que se afectará a las provincias de Cajamarca y Celendín. Pero en realidad se afectará a estas tres provincias. Como hemos dicho, se trata de un megaproyecto de extracción de oro y plata, se calcula 92 toneladas al día y que duraría unos 20 años. Y para tal efecto, tendrá que secar todo el sistema hídrico de unas cabeceras que se encuentran en la región. Ya Yanacocha es el nombre de la empresa que lo toma de esta laguna, que es un nombre quechua. Yanacocha significa negro, cocha significa laguna. Yanacocha, como nombre de esta empresa, lo toma de aquí. La laguna tenía esta imagen. Después de la intervención de la empresa, ha quedado así. Y esta será la metodología de operaciones para el megaproyecto Conga, que es de la misma empresa, a pago abierto, o cielo abierto, como se menciona. Y va a secar, como mencionábamos, todo el sistema hídrico de la región. Va a afectar por lo menos cinco cuentas de ríos, secará hasta cinco ríos, más seis lagunas grandes y otras pequeñas, dos de las lagunas para extraer el oro y el cobre, otras dos para usarlas para depósitos, y alrededor de 700 manantiales o fuentes de agua, cientos de adaptaciones para el consumo humano, etcétera. Esto según el informe del estudio de impacto ambiental. Al estar en cabeceras de cuencas, obviamente esto afectará río abajo, a todos los habitantes que se encuentran abajo, donde justamente en todas estas zonas se encuentran comunidades campesinas y rondas campesinas. Tal vez una pequeña diferencia ahí, que las comunidades campesinas son las que han logrado mantener la propiedad colectiva de la tierra, el Estado les llegó a reconocer la propiedad colectiva de la tierra, en cambio a las rondas campesinas, ya cuando llega la reforma agraria, las haciendas ya se habían parcelado, ya no les logra reconocer la propiedad colectiva de la tierra, sino familiar, pero mantienen, como ha dicho el señor Manuel, sus propias instituciones. Se trata de más de 26 concesiones mineras que se acumulan en la llamada acumulación de minas conga, y que afectará más de 14 mil hectáreas. Es prácticamente una ciudad pequeña que quedaría desertificada de alguna manera. Aquí hay cuatro comunidades campesinas, no nos da el tiempo de hacer la historia, pero sí lo hemos entregado documentalmente, para que quede claro que efectivamente cuando llegan los españoles en esta zona de Cajamarca, que es la primera donde matan al Inca, es la primera también donde se da la castellanización, y por eso ya queda muy poco el Quechua, sin embargo es un lugar de resistencia cultural muy fuerte, ¿no? Hasta ahora. En era colonial les llamaban pueblos de indios, y les reservaron tierras como pueblos de indios, e iban a trabajar obligatoriamente a las haciendas o a las minas. En era republicana en el siglo XIX, la ley desconoce las tierras colectivas de pueblos de indios, como pasó en Guatemala y en otros lugares. Y recién desde el siglo XX, a partir de 1920, las constituciones ya reconocen nuevamente comunidades de indígenas, bajo ese nombre, la constitución del 33 como comunidades indígenas, y como mencionaba el señor relator, desde el 69 ya les llama comunidades campesinas, como en casi toda la región, con las reformas agrarias, en Bolivia, en Ecuador, también se cambió el nombre de comunidades indígenas a comunidades campesinas. Y en estas zonas donde había, por ejemplo en Cajamarca, el pueblo de indios Yaukán, de donde es el señor Manuel, ¿no? En era republicana, dejó de tener propiedad de la tierra, lo tuvo la hacienda Yaukán, y luego esa hacienda se pasó, y las haciendas tenían rondas de haciendas, que eran los indígenas que trabajaban para la seguridad de las haciendas de forma gratuita, 15 días gratuitamente para el hacendado, 15 días para ellos. Esa era la figura, la figura de las rondas, entonces está en época republicana, como indígenas al servicio de las haciendas. Y los, entonces con la reforma agraria, las comunidades indígenas se llaman comunidades campesinas. Y las rondas de hacienda, dicen, ya no estamos al servicio de los hacendados, sino de nosotros mismos los indígenas. Pero como el nombre indígena ya se abandonó, entonces se llaman rondas campesinas. Pero son los mismos indígenas a lo largo de la historia en esa zona. En esa zona también están todos los decretos que reconocen las comunidades campesinas. Primero, tienen como antecedentes resoluciones, como la del 46, 63, antes de la reforma agraria, que les llamaban comunidades indígenas. Todas las cuatro comunidades campesinas, que sí tienen propiedad colectiva en esa zona, tenían, tienen estas resoluciones de comunidades indígenas. Y ahora el Ministerio de Cultura dice, como se llaman campesinas, ya no se les aplica los derechos indígenas. Y es parte del problema, hay toda una historia aquí. Sin embargo, y felizmente, la Constitución todavía dice que tienen derecho a la libertad, el uso de sus tierras, a su identidad, e inclusive, felizmente, la ley de rondas campesinas, que se dio a instancias y a lucha de las rondas, dice que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, y los derechos reconocidos a las comunidades campesinas y nativas, se aplican también a las rondas campesinas. Entonces, felizmente ahí, hay esta ley que claramente lo dice. Lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas, no hizo la consulta previa a nadie, a ninguna organización, antes de dar esas concesiones. Pero cuando hemos reclamado ya en este proceso, entonces el Ministerio de Cultura ha sacado un nuevo argumento. Disculpen a los peticionarios. ¿Cuál es el argumento? Que a las rondas no se les aplica los derechos indígenas, a pesar de que esté en su ley. Y para terminar en estos segundos, quería decir, cuando sucede todo este problema de la imposición violenta de este megaproyecto, las rondas hacen una evaluación en las comunidades de la zona, porque el Estado peruano ha ratificado la convención. Disculpen, necesito que concluya. Ok. Y vamos, pido por favor que se deje de compartir pantalla, para poder continuar con la audiencia. El equipo técnico comisionado para ver si le... Ahí estamos. Por favor, el equipo técnico. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para terminar, le voy a mostrarles... No, perdón, perdón. ¿Qué es lo que pedimos en este caso? No podemos seguir en este momento. Hay un marco jurídico que el Estado peruano ha ratificado los convenios. Por favor, ayuda al equipo técnico. No podemos seguir. Por favor. ¿Podría tener dos minutos para cerrar? No. En este momento no. Les pido por favor que respetemos las reglas de la audiencia. Ya había indicado el tiempo que tenían. En un momento me va a transmitir cuánto fue el tiempo que ustedes excedieron. Tenían 10 minutos. Así que le voy a dar al Estado el uso del mismo tiempo que fue utilizado por los peticionarios para poder hablar. Y luego vamos a ajustar el tiempo en la dúplica y la réplica. Sí les pido por favor que respetemos el formato de la audiencia para poder mantener un orden. Y que nosotros mismos entendamos sus argumentos. Ya que si le pasan del tiempo no podemos comprender esa parte final donde ustedes ya están sobre todo. Le traslado el uso de la palabra al Estado, por favor, por un lapso de 11 minutos con 30 segundos. Muchas gracias, señor comisionado. En principio, señores y señoras comisionadas, miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes, legales, peticionarios y presuntas víctimas del caso que nos convoca. Muy buenas tardes. Un primer punto es, por una cuestión de orden también, vamos a ajustarnos a los tiempos de la comisión, pero no podemos señalar o manifestar nuestra observación que en la nota a la cual se nos convoca, se nos mencionó que eran 15 minutos y 5 minutos de dúplica. Entonces trataremos de ajustarnos a los 10 minutos en mención y usaremos alguno de nuestros documentos si no se desarrollan en esta parte, en ese momento de la audiencia. El día de hoy, el Estado peruano se encuentra conformado a la delegación por 16 funcionarios, todos ellos representantes del presente caso. En primer lugar, el Estado peruano observa con preocupación que a la fecha del presente caso no exista claridad respecto a la cantidad total de representantes legales, peticionarios y presuntas víctimas. El Estado entiende que existen dos representantes legales, la realizada básicamente por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, y la que también es parte de la coordinadora que no hemos visto el día de hoy. No obstante, de manera a la aplicación de la resolución 1.16 en el año 2018, la comisión trasladó al Estado peruano un escrito referido a la señora Máxima Cunha y su familia, la que es muy similar a una petición en el marco de otra petición, mejor dicho, asignada con el número 2564 que se puede ver en pantalla. Asimismo, el Estado recuerda que la citación de la señora Máxima Cunha con relación a la empresa Llana Concha también fue parte del escrito inicial, con lo cual existiría eventualmente una duplicidad en los procesos. De manera adicional, en la petición presentada se alega la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades y rondas campesinas de diferentes provincias, entre ellas Elendín, Hualguayoc, Cajamarca, quienes habitan en distritos de Huacín, Solochuco y La Encañada, y la provincia, claro, está de Hualguayoc, Bambamarca. Sin embargo, en posteriores comunicaciones, los peticionarios señalan que las presuntas víctimas en los distritos de La Encañada, Michicayay, San Juan Juan, Huayanga y Zorochuco, los que verían sustancialmente a la población, la conformarían otras presuntas víctimas. Por otro lado, el Estado peruano observa que con un escrito de fecha 15 de octubre, la CUNAR solicitó a la Comisión ampliar las alegaciones de hechos a presuntas víctimas del presente caso. En cuanto a la solicitud de ampliación de hechos, como la presunta estigmatización de defensores de pueblos indígenas, la supuesta criminalización de quienes han recurrido al sistema interamericano, el Estado peruano considera que estos deben ser analizados por parte de la Comisión en cuanto a su admisibilidad y para ello los representantes legales y peticionarios deben demostrar qué elementos dentro de la jurisdicción interna se habrían agotado. De manera preliminar, con cargo emplear y profundizar en un informe que seguro presentaremos porque la dinámica de la exposición en 10 minutos no nos va a alcanzar necesariamente. El Estado desea hacer mención en especial a los casos de la abogada Raquel Igoyen y también en relación a la señora Zulma Villa. Respecto a la abogada, consideramos que los hechos que se han elegado en sus últimos escritos se refieren a publicaciones dentro de medios periodísticos en el ámbito privado en el Perú en contra de la función que esa desarrolla y que habría tenido un resultado desfavorable en su contra ante el tribunal. Lo que básicamente queremos señalar es que sobre este punto, en principio, debería de realizarse una examinación sobre cuarta instancia en cuanto a sus alegatos. En relación a la señora Zulma Villa, con relación al presente caso, en principio se han alegado hechos en su contra como su labor como defensora, pero también en los escritos que presentan los peticionarios se indica que la citada persona ya no se encuentra relacionada al caso. Ante el indicado, esta parte es enfática en señalar que las imprecisiones y desorden en la información con relación a las partes, además de la ausencia y la diferenciación de procedimientos, lo hemos escuchado hoy entre el caso y la medida cautelar, se termina trasladando indebidamente la labor de identificación de las partes y actos objecivos invocados al propio Estado. Cuando ello corresponde, claro, están los peticionarios, en tanto son los denunciantes ante el sistema. Esta situación ha generado o podría generar al Estado peruano que efectúe una determinación errada y adicionalmente puede perjudicar a la defensa que nos corresponde. Doy paso a la abogada Adriana Martínez, miembro integrante de la Procuraduría, quien dará alcance respecto a la admisibilidad del presidente de caso. Buenas tardes a todas y todos. La CUNAC sostiene que no se agotaron los recursos internos porque el proceso de amparo no sería un recurso efectivo para, dada la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Ante este reconocimiento expreso que hacen los peticionarios, de no haber interpuesto y agotado los recursos internos, el Estado desea resaltar que la sentencia se basa en supuestos prácticos completamente diferentes al caso que nos reúne. Y sin embargo, en la misma se señala que el derecho a la consulta previa e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, cito literal, es una de las herramientas más importantes que tienen los pueblos indígenas. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido en muchas otras sentencias, como la del caso 3 Islas, el derecho a la consulta previa, libre e informada a favor de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no se sostiene lo alogado por los peticionarios respecto a que la línea jurisprudencial del TC desestima de su obligación de agotar los medios jurisdiccionales internos para hacer valer sus derechos presuntamente vulnerados. Asimismo, los peticionarios debieron previamente buscar, a través de los medios administrativos y o jurisdiccionales, que se encuentran a su disposición en ser identificados y reconocidos como pueblos indígenas a ser consultados por el Proyecto Minero Ponga. Por lo tanto, si bien es cierto que la identificación como pueblo indígena que realiza el Estado es declarativa y no constitutiva de derechos y que la autoidentificación es un criterio subjetivo establecido en el Convenio 169, hasta el momento no se cuenta con suficientes elementos para determinar la presencia de pueblos indígenas entre los representados por la CUNAR. En ese sentido, el Estado considera que los peticionarios sí debieron interponer una acción de amparo, la cual sería efectiva para poder ser identificados como un pueblo a ser consultado, y no limitarse simplemente a señalar que la línea jurisprudencial no les era favorable. De manera adicional, el Estado peruano deduce una excepción de incompetencia en razón a la materia, en tanto el reconocimiento y identificación de un colectivo como pueblo indígena no constituye un procedimiento previsto en la Convención Americana o en el reglamento de la CID. Finalmente, el Estado peruano solicita a la Comisión que determine la inadmisibilidad del presente caso por no cumplir con el requisito de agotamiento de los recursos internos, de conformidad con el artículo 46.1a de la Convención. Ahora, doy pase a la abogada Catherine Carvajal, miembro integrante de la Procuraduría Supranacional, quien continuará con la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, esta parte entiende que la verdadera controversia es si las comunidades y rondas campesinas ubicadas en los distritos donde el proyecto Conga tendría influencia, pertenecen o no a pueblos indígenas. En este sentido, el Estado peruano reitera, en primer lugar, que la Comisión Interamericana no es la instancia correspondiente para determinar si una comunidad pertenece o no a un pueblo indígena, ya que este análisis debe darse con base en criterios de identificación que demuestren, entre otros aspectos, continuidad histórica, autodeterminación y no cómo lo sostiene la parte peticionaria a través de alegatos y sustento técnico en el marco del presente caso. Siguiente diapositiva, por favor. Las comunidades campesinas son una forma de asociación reconocida en el Perú y se rigen por la Ley 24.656. Se trata, en ese sentido, de una institución propia del ámbito rural, más no necesariamente toda comunidad campesina se autoidentifica como pueblo indígena o originario. Dentro de las facultades reconocidas a las comunidades campesinas se encuentra la de constituir rondas campesinas. Estas son, en consecuencia, una forma distinta de organización social, pero igualmente pertenecientes al ámbito rural. En ese sentido, no toda comunidad campesina cuenta con una ronda campesina y no toda ronda campesina se encuentra, por lo tanto, vinculada a un pueblo indígena. Cambio de diapositiva, por favor. Así, en los distritos de Guasmín, Surochuco, La Encañada y la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, no se presentan los criterios objetivos y subjetivos para considerar que existen pueblos indígenas. Esto, por tanto, por ejemplo, las rondas campesinas que existen en la zona no son formas ancestrales de organización, sino que, tal como los propios peticionarios mencionan en su portal web, y según ha sido sostenido por numerosos especialistas, la primera ronda campesina se creó en 1976 como iniciativa de la población para frenar la incidencia del delito de abigeato. Siguiente diapositiva. De igual forma, cabe señalar que, según los resultados del censo que el Estado realizó en el año 2017, solo un 0.17% de la población de La Encañada tiene el quechua como lengua materna, y en el caso de la población de Surochuco, este porcentaje es del 0.12%. De forma comparativa, en la provincia de Lima, un total del 16.3% de la población se autentifica como quechua. Ahora bien, para el Estado es importante que la Comisión tenga en cuenta que el Estado desea, bueno, que tal como los propios peticionarios del Ministerio de Agricultura han señalado, hasta los años 80 el término comunidad indígena se utilizaba para describir a cualquier población rural, siendo así que el significado del término indígena, tal como se encuentra en la Constitución de 1920, no es equivalente a lo que entendemos hoy en día como tal. Era una forma genérica de referirse a los pobladores rurales sin hacer distinción en su origen étnico ni costumbre. El resto de argumentación por parte del Estado será remitida en la réplica o en el informe que será remitido en 30 días. Gracias. Sí, haciendo uso, señor comisionado, presidente, de los últimos minutos solamente hacer referencia a que el Estado ha enmarcado su argumentación fundamentalmente en los aspectos relativos al caso que nos convoca el día de hoy. Si bien hemos prestado mucha atención a lo señalado no solamente por el testigo y el perito, en este caso los declarantes, la dinámica de esta exposición no nos permite en tan poco tiempo hacer una precisión sobre cada uno de esos aspectos. Sin embargo, como el Estado suele usar después de este tipo de audiencias en el informe escrito que presentaremos 30 días, manifestaremos nuestra posición sobre cada uno de los puntos desarrollados. Con esto estaríamos concluyendo esta parte de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al Estado por el respeto del tiempo y sobre esta fase vamos a pasar a la parte final de esta audiencia donde daríamos cuatro minutos donde pido, por favor, respetemos el tiempo a efecto de que pueda dar su réplica a los peticionarios por un tiempo de cuatro minutos. Pido apoyo técnico para poder cortar en el lapso de cuatro minutos y luego le pasaré por cuatro minutos la palabra al Estado. Así que peticionarios tienen la palabra por cuatro minutos. Muchas gracias por la pregunta a las y los representantes del Estado. Yo aquí quiero mostrar por qué cuando las comunidades campesinas de la zona evalúan si van a entrar o no a presentar un amparo porque es la vía que debería de haber correspondido, nos encontramos con esta evaluación. En el Estado peruano, si bien el Congreso constituyente, ratificó el convenio 169 de la OIT en el 11 de noviembre del 1993 y ya el Perú estaba sujeto a la competencia contenciosa de la Corte, sin embargo, todas las sentencias que había habido hasta el 2007 negaban el derecho a la consulta previa. A partir del 2009 sí encontramos sentencias que reconocen el derecho a la consulta previa. Entonces dijimos, bueno, vamos por ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que la línea jurisprudencial en todas, absolutamente todas las sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, en la máxima instancia del Perú, dicen que si bien existe entre el 2009 hasta el año pasado, si bien existe el derecho a la consulta previa, no se desprende que puedan, que tengan la capacidad de impedir que las medidas o proyectos se lleven a cabo. Entonces la pregunta era, ¿para qué nos vamos a ir a un amparo que nos demora 6, 10 años? 2, 4, 6, 10 años, eso es lo que ha demorado en algunos casos. Si al final va a decir el Estado, bueno, que no se ha hecho la consulta, pero ustedes no tienen el derecho de oponerse, no tienen el derecho de abstenerse, de dar su consentimiento. Y ese es el punto que estamos discutiendo en este caso. El derecho de los pueblos, como dice la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Saramaca versus Surinam, el derecho de los pueblos de dar o abstenerse de dar su consentimiento ante megaproyectos de impacto significativo como este. Vemos aquí la sentencia 22-2009, que es la primera que dice que sí tiene, existe el derecho a la consulta previa, pero que no les otorga la capacidad de impedir o ponerse. Lo mismo dicen todas las otras sentencias, pero además, algo lamentable que la representación peruana no ha mencionado, que ya desde el 31 de diciembre del año pasado, y con otras sentencias también en este año, el Tribunal Constitucional ha regresionado. Ya no solamente dice que el derecho de consulta no incluye el consentimiento, sino ahora directamente dice que el Tribunal Constitucional no puede amparar el derecho a la consulta previa porque no es un derecho constitucionalmente protegido. Lo ha dicho en el caso del pueblo achuar del pastaza, que ya vendrá a la comisión con su caso, y en el caso de la comunidad chillachilla. Es decir, la vía del Tribunal Constitucional la tienen cerrada los pueblos. Y no solamente en materia de consulta y consentimiento, sino además en materia de defensa de defensores. En mi caso, justamente, por llevar este caso ante la Comisión Interamericana, me dijeron que era desleal. Presenté el caso y el Tribunal ha dicho que eso no afecta el honor. Y los casos de criminalización que han llegado vía Bias Corpus tampoco han sido amparados. O sea, los pueblos se han visto cerrados por el Tribunal Constitucional para amparar sus derechos en esa vía. Por eso han tenido que acudir ante la Comisión Interamericana y solicitamos que esta comisión admita el caso y el fondo emite informe de admisión y fondo para pasarlo a la Corte Interamericana. Muchas gracias, señor comisionado. Muy bien, muchas gracias. Traslado la palabra al Estado por un tiempo de cuatro minutos. Muchas gracias, señor comisionado. Seremos breves también. Entendemos que vamos a remitir la mayor parte de nuestra información por escrito. Hemos escuchado claramente lo que señala la representante. En ese sentido, dijo ella textualmente que para qué vamos a ir al Tribunal Constitucional para discutir un hecho que eventualmente ya tiene una línea jurisprudencial bastante cerrada. Nosotros hemos mencionado en este gráfico, en principio, dos momentos exactos de básicamente cómo debería o entendemos nosotros con el respeto a los representantes debería enfocarse en la petición o en todo caso la excepción planteada en el presente caso. En principio, no existe ningún fundamento dentro del expediente que haga referencia al agotamiento de los recursos internos relacionados al proceso de reconocimiento como pueblo indígena. Eso no ha existido y no ha habido fundamentación tampoco de lo que se ha señalado hace un momento en relación a cómo se habrían agotado estos recursos. El Estado peruano señala que hay un recurso constitucional de amparo y este hubiera podido válidamente darle un sustento a ese requerimiento. Donde se enfocan fundamentalmente es en la consulta previa, el consentimiento previo, y eso, como ya hemos mencionado, es un momento en el cual todavía no nos encontramos, no hemos todavía agotado los recursos internos en la primera parte que los habilita como un indígena, más allá y respetando siempre las posiciones de los declarantes el día de hoy, pero se está discutiendo un segundo momento, y ese segundo momento todavía no se ha agotado en la jurisdicción interna. Por eso es que nosotros consideramos los aspectos relacionados o hace falta agotamiento sobre ese momento en específico. En relación a lo señalado también por la representante legal, en cuanto a cómo se ha ampliado, se pretende ampliar el presente caso con argumentos relacionados a un proceso nacional llevado, en principio impulsado por ella, contra otro privado, el cual lo vea que tiene una resolución en el Tribunal Constitucional, entendemos que en principio son válidos los reclamos y así se quiere hacer, sin embargo entendemos que no guardan relación con el hecho fáctico del presente caso en su momento y que tampoco se habría agotado pues o eventualmente no se estaría utilizando el sistema interamericano en este contexto como una cuarta instancia. Esa es la posición del Estado peruano, lo agregaremos y desarrollaremos con mayor amplitud y seguro con más detalle en el informe por escrito. Le cedo el uso de la palabra a Carlos Miguel Reaño, procurador, para que finalice la exposición de la presente presentación. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera hacer solamente una breve mención que los titulares del derecho a la consulta previa son los pueblos indígenas o originarios y que no todas las rondas campesinas cumplirían los criterios establecidos precisamente en el Convenio 169 y en la Ley de Derecho a la Consulta Previa. Creo que se está forzando la figura y se está tratando de equiparar los derechos de los pueblos indígenas a las rondas campesinas cuando hemos visto en la exposición del Estado y que finalmente no son exactamente lo mismo. Sobre la base de la revisión que realizó el Estado peruano, porque existe en el Ministerio de Cultura una entidad, una oficina específicamente sobre este tema, y sobre base de la información oficial como los censos y la autoidentificación, no existe evidencia de presencia de criterios objetivos y el criterio subjetivo de los pueblos denominados Cajamarca. Y es por eso a la fecha que cuando se suscitó la presente controversia en el año 2011, 2012, no se tenían evidencias de la presencia de la población indígena en el ámbito del Proyecto Minero Conga. Si no se tenía evidencia en el año 2010, 2011, 2012, a la fecha eso se mantiene. No existe información suficiente, reitero, para determinar que las poblaciones colindantes al Proyecto Minero Conga sean pueblos indígenas, de acuerdo con los indicadores señalados por el propio Convenio 169 de la OIT. Al momento en que se pretendió instalar el citado Proyecto Minero, reitero, no existió la obligación estatal de realizar un proyecto de consulta previa. Al momento de los hechos no se contaba con esta información y es por eso que el Estado peruano considera que la Comisión Interamericana no es una instancia facultada a brindar dicho reconocimiento y solicita a la CIDH determinar en el presente caso que no existe vulneración del derecho a la consulta previa y los otros derechos. Además, solamente para terminar en los últimos 10 segundos, el Proyecto Minero Conga no está activo. Hace 10 años está inactivo. Entonces, ¿sobre cuál amenaza señalan los representantes o las presuntas víctimas que nos encontramos cuando finalmente hay inactividad de este proyecto en los últimos 10 años? Eso debería también valorar la Comisión en un eventual informe de fondo. Gracias. Hemos llegado al tiempo. Muchas gracias. También hemos llegado al tiempo que teníamos estipulado para la presente audiencia. Así que antes de cerrar esta audiencia, quiero agradecer a la delegación del ilustre Estado peruano, a los peticionarios, a los declarantes, especialmente al relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas. Mucho gusto de saludarlo y gracias por estar acá. Y les recuerdo a ambas partes que pueden presentar sus observaciones por escrito hasta 30 días después de la celebración de esta audiencia. Así que cerramos la misma y les agradezco su participación. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias.